Así es, el día 26 y 27 de agosto vamos a realizar un congreso de calidad e innovación educativa. En este caso, con la Universidad Nacional y con la Universidad Católica y la Fundación Salta, viene el Ministro de Educación de la Nación, vienen ocho ministros de provincia, a su vez viene la cúpula del Ministerio de Educación, pedagogos de toda la nación y del exterior, gente de UNICEF, de UNESCO, del Banco Mundial, del BID, de la OEI. La verdad que va a ser un congreso muy interesante, donde tendremos 16 paneles y varias conferencias centrales. Ya hay más de 100 trabajos presentados por docentes nuestros con este tema, con la calidad de la innovación educativa. Ministro, hoy entregando certificado de ordenanza. Así es, ya vamos más de 2.500 ordenanzas que estamos pasando a planta. Esto fue un compromiso que hemos asumido, estamos cumpliendo con los plazos sobre 2.800. Las últimas que nos quedan ya tienen que ver con requisitos personales, como por ejemplo, la finalización de estudios primarios que tienen que tener para poder pasar a planta. Estamos formándolos a aquellos que necesitan ser formados, o sea que ya estamos en la última etapa del pase a planta de los ordenanzas, de 2.809 ordenanzas. ¿Antes de fin de año van a pasar a planta permanente los que faltan? Esto ya dependerá de cómo vayan ellos cumpliendo con sus requisitos, o sea, este fue el último decreto donde, que son más de 400 que estamos pasando este mes, con este último decreto ya completamos con todas las formalidades que tienen que ver con la administración. Ahora esperamos que ellos nos acerquen los elementos que hacen falta para poder atender la situación particular. ¿Cuál es la respuesta de dichos ordenanzas en cuanto a la capacitación, a la participación? Muy bien, muy bien, estamos muy contentos, era muy esperado esto, algunos estaban hace más de 10 años o 15 años con algún programa que originalmente decían los planes de trabajar o municipales, o bueno, ahora ya son parte del Estado, la verdad, del Estado provincial, así que son muy necesarios dentro de las escuelas y, bueno, son 2.800 personas más que nos dan una gran mano en las instituciones educativas.